Amigos, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Mi nombre es Román Calápiz y vamos a preguntarnos cosas que tienen que ver con nuestra vida interior. En realidad, ustedes desde que se definieron a estudiar metafísica, ustedes ya no tienen una vida exterior. Pueden vivir, digámoslo así, en el mundo, pero en realidad no pertenecen a ese mundo. Por eso las cosas de este mundo, como que no les funcionan tan bien, diríamos, ¿verdad? Porque funciona, el mundo para ustedes es un mundo interior, el mundo en el cual ustedes han entrado a vivir con todos estos estudios, es el mundo interno. Y ese mundo interno funciona por medio de principios. Estos principios lo que hacen es que si tú los activas o si tú vives bajo esos principios, digámoslo así, que te va muy bien, triunfas. Pero cuando no activas esos principios es cuando uno le batalla. Y ahí está la gran clave de todo esto. Meternos y no salir del mundo interior. O sea, no es como que te metas en un caparazón y nunca salgas más o te encierres en tu casa. Más bien es que toda la acción, toda la situación que sucede afuera, tú la interiorices. Tú veas allí cuál es el principio activo, qué es lo que corresponde, cómo activar o cómo trabajar con esa cualidad que está allí presente para ti. Y en este caso, qué es lo que corresponde de acuerdo a ese momento que estás viviendo. Entonces, bueno, voy a estar muy atento de ustedes a lo largo de toda esta actividad. Si tienen, si escuchan bien, si se mira bien el cambio de diapositivas y todo, me hacen nada más este signito de que estamos todo correcto. Y avanzamos con todos estos estudios que tenemos el día de hoy dispuestos. Hoy llega el día, llega el día para nosotros de cumplir o de entender o de vivir como Dios manda, como nos corresponde por derecho divino, por designio divino. Así como dice el himno nacional mexicano, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. O sea, que el plan divino de perfección para nosotros es hora de que nosotros lo reconozcamos y empecemos a habitar en él. Bueno, la pregunta que vamos a tratar de resolver es el día de hoy es si se pueden ver las almas de los seres humanos, de las personas y cómo sería eso, ¿verdad? Así que pueden abrir sus micrófonos libremente, aportar, participar, preguntar algo más. Lo que quieran decir es bienvenido para arrancar esta ronda de participación inicial. Así que les escucho para quien quiera abrir su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si se puede abrir o no el alma, pero si uno cuando contacta a una persona, uno puede sentir un poco su energía de esa persona. No sé si eso sería el alma, pero si se siente si la persona es buena persona o sobre todo si es mucha, mucha de esa energía que irradia. O sea, que sea muy mala persona. O buena persona se siente, o sea, sabe uno si puede uno confiar o no. Al menos así me pasa. Sí, 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 Anilu, creo que es atinada tu participación. Porque ¿qué estamos hablando cuando decimos alma? Sin lugar a dudas, todo el campo metafísico de una persona. Entonces ahí estamos hablando de su energía, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de los motivos que mueven a cada persona. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Conocer el alma de las personas. Quiere decir conocer sus motivos, conocer su energía, conocer sus intereses, sus pensamientos, conocer sus emociones. Ahí está Silvia Marisela. Te escucho, Silvia. Sí, Román, buenas noches. Yo creo que el alma de las personas se puede ver porque se manifiestan, se manifiestan en todo el bien que viven, el bien que sienten, el bien que comparten con todos los demás. Las personas, ¿sí? Que siempre están haciendo, pues, todas las cualidades de Dios. Las están manifestando. Entonces yo pienso que es una forma de ver las almas de las personas. Yo pienso que sí. Ok, qué interesante eso. Y dentro de todo este punto, ahí está también Rebeca Vargas. De una vez, Rebe. Sí, hola, buenas noches. Pues sí, así como lo han comentado. Se ve metafísicamente, ¿no? Y también si lo queremos ver exteriormente, pues bueno, nosotros podemos ver luz o sombras en las personas, ¿no? Hasta en la forma de cómo se visten, de cómo se ve su piel, ¿no? Una persona que tiene su alma triste o está como, pues sí, dormida, hasta su piel es oscura, ¿no? Y cuando esa alma está ya radiando todas las cualidades y todas las virtudes, pues también eso se manifiesta, como lo dijo Anilu, ¿no? O sea, se ve en su forma de ser. O sea, el alma en realidad es lo que mueve al cuerpo. Nada más que la mayoría, pues, está dormida, ¿no? O sea, no lo cree así, pero el alma mueve el cuerpo. Sí, el alma justamente vista como los griegos era la palabra ánima. Y es todos los motivos ocultos que nos mueven, todo lo que nos hace que nos movilicemos por algo. Entonces, estamos hablando justo nuevamente de pensamientos, sentimientos en nuestra propia energía. Entonces, el alma de las personas es lo que las personas, lo que activa a las personas. Como bien se habló acá, puede ser de un modo, digámoslo, u otro. Pero el objetivo de esa alma es que se purifique. El punto clave de esa alma es que logre que sus motivos sean siempre nobles o superiores. Y allí es donde está la jugada de todo esto. Dice un maestro muy sabio, me parece que es el maestro Kutjumi, que no creas en las personas. O sea, digámoslo así, más bien, no creas en lo que hacen o dicen las personas. Porque tanto la persona puede hacer el bien o puede hacer el mal. ¿Me entiendes? O sea, no hay un punto por el cual uno deba de idealizar a una persona. Porque las personas hacen cosas y dicen cosas. Entonces, si nosotros queremos vivir sabiamente, no hay que apegarnos en absoluto a lo que una persona hace o dice. Como para decir, oh, es bueno, es malo. Simplemente, ¿qué pasa? Que es una persona, habla porque tiene boca y ya, ¿me entienden? De algún otro modo, nuestra observación al respecto de eso, nos va a hacer que no estemos reactivos o que no reaccionemos a lo que esas personas hacen, dicen, mueven. Porque en realidad, las personas hacen cosas porque quieren obtener otras, ¿verdad? Y allí es donde está el gran asunto. Pero el metafísico no funciona reactivamente. El metafísico va a las causas o activa o es proactivo y activa los principios antes de que vengan las, 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 para que vengan los efectos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que nosotros podemos ver las almas de las personas con los motivos que tienen. Y aquí viene el gran punto. Es posible, y más bien que es una cuestión de que ustedes se den cuenta, porque en realidad todo transcurre así. Es posible que todas las personas que se acercan a ustedes, se acerquen en términos de que les ayuden a purificar su alma, a elevarles su alma, a bendecirles su alma, a que tengan propósitos constructivos. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los metafísicos? Los metafísicos están, como se les dice, en México se dice que son ajonjolí de todos los moles. Siempre vas a encontrar un metafísico allí metido en donde menos te lo imaginas. Entonces hay un metafísico que anda en los seguros, hay un metafísico que anda en los hospitales, hay un metafísico que anda en las empresas, hay un metafísico que anda en la política. Siempre hay un metafísico en cada asunto, ¿verdad? A ver si tienen otro dicho, o se acuerdan de algo que sea más, que les suene a todos, ¿verdad? Porque el de ajonjolí de todos los moles es como que muy poblano, ¿verdad? Muy mexicano. Pero está en todas las fiestas, ¿verdad? El metafísico está presente en todos los sitios. Donde menos te imagines, ahí hay un metafísico. Vas al supermercado y ahí está un estudiante de metafísica, ahí en el súper ayudando a los marchantes, ¿verdad? A los asistentes. ¿Qué sé yo? Están bien repartidos y eso quiere decir que siempre hay un metafísico para cada grupo de almas. No sé como de a cuántos les toque a cada metafísico, pero siempre hay un estudiante que está allí y que en realidad las almas de los demás reconocen a ese estudiante o a esa alma como una fórmula para redimir a los otros. Y la cosa no acaba allí, porque puede ser que tú como estudiante te hayan mandado a un sitio para que les ayudes a redimir a los otros. Y esto se oye muy bonito, por supuesto, pero la mayoría de las veces es que las almas de los otros lo pidieron, pero los otros no lo saben. Entonces a ellos les genera, tu presencia les genera un conflicto. Y es para reírse, ¿verdad? Ahí está Patricia, te escuchamos. Buenas noches a todos. Dios bendice su bien. Pues yo lo que quería comentar es que muchas veces cuando a mí me sucede, pues que cuando salgo, yo pongo unas plantas en mi puerta a vender. Y empiezo a ver a las personas transitar y lo que a mí me nace en ese momento es comenzar a decretar e invocar la luz para cada persona que va ahí. O si voy en el transmetro y miro a tanta persona que va preocupada, que va tensa o que va nerviosa, que se va empujando y todo. Y yo pienso, y lo que a mí me sucede también ahí es que yo empiezo a invocar, empiezo a decretar, mejor dicho. Y entonces siento como que a veces lo he percibido que cambia la armonía que se está viviendo en ese espacio, en ese momento. Y entonces algo de lo que yo quería comentar, que está relacionado quizás con lo que hoy estás tú preguntando, es que en algunas oportunidades has dicho que, por ejemplo, o ese estado de confort de uno, pero podría también entenderse que no necesariamente podríamos estar como facilitadores, pero sí podríamos estar haciendo un trabajo de comentar con la persona nuestra enseñanza, lo que conocemos, o salir a la calle y por donde vamos, como lo acabas de mencionar, si estoy en el supermercado, estoy decretando, estoy manifestando el bien para todos, estoy manifestando el bien para que fluya el dinero, para que lo que sale, entra. En fin, no sé, es un poco mi comentario con una pregunta. Gracias. Sí, 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 va mezclado todo el asunto, ¿verdad? Y ese es el punto, o sea, tú no puedes, como estudiante, tú no puedes sacar de tu vida y decir, ah, no, pues aquí aplica metafísica y aquí no aplica, porque en realidad tu vida y todos los asuntos que viviste hoy tienen que ver con la purificación de tu alma, que es lo mismo que decir la purificación de tu karma, que es lo mismo que cada uno de nosotros estamos, todo lo que hacemos y todo lo que sucede, ahí es donde está el punto, ¿verdad? Donde no hagamos una distinción donde, ah, soy metafísico en las charlas de metafísica, no. ¿Por qué eres una persona, eres un civil, eres una persona que está en la civilización, en el mundo, haciendo lo que hace la gente del mundo, pero ojo, no eres del mundo, no perteneces a él, estás inserto allí, justamente porque tienes una labor especial para hacer en todo el círculo en el que te mueves y no solamente allí, justamente como dices, eso desencadena una serie de bendiciones que se le conocen como el efecto mariposa, que es un efecto llamado como un efecto ligero, pero que en realidad desencadena una serie de olas de bendiciones para gente que ni nos imaginamos a dónde llegan esas bendiciones. Entonces, eso sí hace la diferencia y en realidad no existe la diferencia entre un facilitador y un estudiante, porque un estudiante en el momento en que empieza a activar esa enseñanza, a practicarla, a decretarla, a bendecir, a hablarle de esto a las personas, es un facilitante, aunque no lo haga en un local, aunque no lo haga en una hora fija, aunque no, porque en realidad metafísica es un evento, o cómo decirlo así, es un evento... único, o sea, es un evento fortuito, es un evento que está presente, por supuesto, para quien debe de estar o para quien está presente en ese momento. Es como esta charla de estudios. Por supuesto que seguimos programas de estudios, por supuesto que estamos siempre al tanto de todas las posibilidades de enseñanza metafísica y de los maestros y de los nuevos libros y demás, pero en realidad este evento es único. Estas palabras son auténticas, esta es una llamada singularidad. Y allí es donde esto no sigue un patrón, esto no sigue un guión, esto no está acartonado, esto no está enlatado, esto no es un 1, 2, 3. Para ti puede ser un 4, 5, 6, o un 7, 8, 9, dependiendo de dónde lo agarres. O a lo mejor es el 1, el 3 y el 5, porque a lo mejor ya en tu vida tienes el 2 y el 4. Entonces, el gran asunto es que nosotros notemos esa singularidad, pero en todos los asuntos de nuestra existencia. Entonces, esto hay estudiantes, por supuesto los estudiantes más avanzados lo tienen muy claro y ellos saben, digámoslo así, número uno, ¿quién la trae? O sea, ¿quién trae la metafísica? Y número dos, saben un poquito de la vida, de cómo va eso. Y eso es también lo que hacían los llamados profetas. Los profetas no es que vivan el futuro, los profetas es que pasaron ellos por procesos interiores, que sabían que sí o sí todo ser humano lo iba a vivir. O sea, no es una cuestión oculta, es que todo ser humano va a tener que pasar por este proceso interior, que va a tener en algún momento que descubrir a su yo soy. Y aquí es a donde nos vamos a entrar en materia. Esto lo dice el maestro Maitreya en un libro que se llama Misterio de la Vida. Y nos dice, el yo soy es feliz, esa es la vara. El yo soy es libre en Dios. El yo soy nunca ha conocido limitaciones. Y ahí está el gran asunto. Todo lo que no hagas con felicidad no es del yo soy. Todo lo que te cueste trabajo no es el yo soy. Ahora bien, tú puedes cambiar la actitud porque acuérdate que lo que no haces feliz se te repite y se te repite y se te repite y se te repite hasta que lo hagas felizmente. Y esto es tan intenso, tan real, que hay personas que no cuentan chistes felizmente. Y hay gente que cuenta tragedias con mucha alegría. Entonces, puedes decir allí, ¿de qué estamos hablando? El yo soy es feliz. Hasta que tú no hagas algo con completa felicidad, no, eso vas a tener que seguirlo haciendo. Entonces, allí es donde uno se debe de dar cuenta si hicimos, digamos así, las veces de nuestro yo soy en nuestro mundo con nuestra actitud del día de hoy. Si fuimos felices hoy, no por lo que nos ocurrió, sino por la actitud que tomamos en las cosas que hicimos hoy. Entonces, les voy a contar un chiste, pero me ocurrió. Y es que en un momento fui padre-madre de mi perrija, ¿verdad? Y entonces, pues, llegó mi perrija de cuatro meses y pues, mi perrija hacía del baño por todas partes. Y entonces, estábamos en pandemia, ¿verdad? Y el gran asunto era que pues, yo tenía que limpiar y limpiar y limpiar pues, en todas partes donde mi perrija estaba allí, ocupaba pues. Y en un momento de mi vida o en un momento determinado limpiando, yo me pregunté a mí mismo, ¿qué, por qué estoy limpiando esto de mi perrita, ¿verdad? Y la segunda pregunta fue la que me ayudó a resolver. Y me pregunté, ¿qué estaría yo haciendo si no estuviera limpiando esto de mi perrija? Y mi respuesta fue nada. No estaría haciendo nada, ¿me entienden? O sea, no estaría haciendo nada tres segundos, ¿qué te gusta? Si le quieres tallar bien, a lo mejor este, treinta segundos. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que ese aparente esfuerzo o esa cuestión donde aparentemente era algo de no mucho placer, en realidad descubrí que era una nada y entonces ya lo empecé a hacer con gusto. Empecé a limpiar cada una de sus gracias con gusto y muy rápido aprendió ya después a ser en su sitio y eso fue la prueba superada, digamos. Pero en realidad es allí donde uno se debe de estar bien atento qué actitudes tomamos con cada cosa que hacemos y cuando hacemos o decimos o hablamos o contamos algo allí con qué actitud lo estamos haciendo porque el yo soy es feliz el yo soy es libre en Dios y ahí es donde uno debe de darse cuenta donde no estamos siendo libres donde estamos determinados o se nos está limitando o se nos está mandando y allí es justamente donde uno debe de protestar y decir no el yo soy es libre mi yo soy es libre nuevamente es muy distinto que yo hubiera limpiado esas gracias de mi perrija por gusto a que alguien me hubiera mandado como a veces las mamás dicen tienes que limpiar porque tú quisiste una perrita y entonces y ahí sí pues quien te quita la autoridad y aparte la mala cara ahí ya está difícil salir si tienes ese eso sobre ti pero no tú dices yo decido limpiar estas gracias y entonces actúas con libertad es por eso que en metafísica nadie se le obliga a estudiar es que el que de corazón quiere estar dice yo soy libre y con mi libertad yo quiero estar aquí yo quiero estar estudiando esto y es así el yo soy va en esos puntos entonces las personas el alma de las personas están buscando que nosotros les conectemos con esa felicidad o les conectemos con esa libertad o esa liberación tan tan ustedes deben de saber que las personas les están buscando en ese en esos ámbitos y si ustedes pueden facilitarles eso fabuloso pero no como una pues no como una lección que ustedes les van a dar para que sean este se superen no puede ser que lo hagas de gran impacto sin agredir sin entrar o alterar la libertad de las personas y esa es justamente la posibilidad de despertarles el Cristo verdad que la luz crística brille en su alma de eso se trata este show en el cual estamos metidos para este estudio entonces dice acá el yo soy es feliz libre en Dios y nunca ha conocido limitaciones este poderoso principio actúa como un ser sirviente de las almas purificándolas y liberándolas el padre y yo somos uno es una verdad profunda que resonará en el día del restablecimiento de la divinidad en su trono de autoridad cuando nosotros hagamos la labor del padre cuando nosotros hagamos eso vamos a estar ayudando al padre el alma pide liberación autoridad redención y libertad y el yo soy el Cristo victorioso vuelve a cumplir esa promesa entonces el yo soy es el sirviente de las almas para que se vuelvan blancas como la nieve cuando nosotros empezamos a servirle a las personas con aquello que pueden estar necesitando ya sea felicidad ya sea libertad o ya sea liberación allí es el que el yo soy es el que actúa a través de nosotros el yo soy sana las almas de todas las personas con las cuales platicamos el yo soy prospera a los seres que nos contacten el yo soy libera a las personas que nos buscan y es allí que tú lo debes de tener más que claro si tú entiendes esto tú vas a darte cuenta de que todo todas tus interacciones con las personas van en función de ello y ahora me encontré puras imágenes bonitas verdad que quise traerles de puros abrazos abacho y becho verdad entonces ahí está Jesus abrazando pues a un cristiano yo creo y si no es cristiano pues un ser crístico verdad y qué interesante verdad que el punto es que Jesús siempre tenía una solución para cada persona que tenía allí su asunto o sea al que no veía pues lo hacía ver al que quería comer le daba de comer al que quería vino se lo multiplicaba en fin verdad este todos estaban agradecidos con Jesús a su propio nivel hasta los que les gustaba el el trago verdad entonces allí son en ocasiones donde hay personas que requerirán un abrazo hay veces que las personas requerirán una conversación en ocasiones las personas o las almas requerirán de ti que les hagas una pregunta muy buena en ocasiones requerirán que si les des les enseñen los principios metafísicos en ocasiones requerirán que les cuentes un chiste pero que se los cuentes alegremente o que les cuentes algo que te pasó pero de forma alegre también verdad pero lo que no requieren de ti es tristeza no requieren de ti nervio no requiere las personas no andan buscando que les corrijas que les no es más sencillo verdad de lo que de lo que aparece acá y ahí está una verdad este consuelo verdad puede ser allí que también estén buscando las personas el consuelo es confort un bienestar un bienestar que puede estar buscando de acuerdo a cada necesidad entonces cuando decían que Jesús era el Cristo en efecto Jesús era el Cristo victorioso que sanaba que enseñaba que acompañaba que alimentaba que resucitaba a todo el que estaba allí de acuerdo a su necesidad verdad diríamos de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su fe o de acuerdo a su a su momento de cada de cada uno entonces eso es así verdad así como este tus perrijos también ocupan de ti algo tus seres queridos que están a tu alrededor pero también las personas que nos topamos en nuestro camino o las situaciones que tenemos en nuestro día pero el asunto es así verdad solamente tienes que estar atento de la necesidad y solamente se puede saber la necesidad si esa persona te lo solicita si una persona no te solicita no te metas porque dice el dicho que el que se mete de redentor sale crucificado verdad con con todo respeto para Jesús que está aquí entonces el gran asunto verdad es es que nosotros podemos hacer para hacernos uno con el padre cómo podemos cumplir con esa función paternal de Dios con las demás personas de hecho de ahí viene el nombre padre verdad en las iglesias o el pastor verdad es el que ayuda al padre a sanar bendecir ayudar acompañar y nosotros vamos a hacer ese decreto verdad el padre y yo somos uno ese día llegará porque el amor la gran actividad del universo no puede ser negado todos nosotros nos vamos a volver padrecitos o madrecitas o padresotes o madresotas verdad como ustedes quieran y a su propio grado pues pero eso va a llegar verdad o padrotes y madrotas no sé cómo lo prefieran pero ese día llega y si no es que el día les llegó hoy veremos recuerdan que Jesús justo en las bodas de Canaán no quería hacerles el milagrito porque decía mi momento no ha llegado mi momento no ha llegado le decía su madre pero al fin si era su momento y si el día había llegado el día llegó y cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de que está pidiendo cada una de las almas con las cuales nos topamos sus necesidades sus motivos sus tendencias y es allí donde nosotros tendríamos algo para cada alma y ahí es donde viene justamente la palabra sacerdote verdad sacerdote es el que abastece del adote a cada ser humano que es el que viene en búsqueda de algo entonces tú sabrás si esa persona necesita que le liberes hay personas que están tan domadas tan domesticadas tan tienen el síndrome del niño perseguido sienten que alguien siempre les va a decir algo que alguien les va a regañar que alguien les va a acusar que alguien les va a perseguir nada verdad esas personas necesitan que se les libere que le digas mira a nadie le importas tanto como para que te ande persiguiendo ya sé feliz o las personas que necesitan justamente la autoridad de su yo divino es que les debes de enseñar que tienen a su cristo interno dentro y que ahí está el poder que ellos ocupan para vivir una vida linda provechosa constructiva o si redención verdad hay que enseñarles que Dios es perdón y que nadie nadie tiene por qué sentirse culpable de algo porque Dios perdona todo y Dios es la ley del perdón Dios es la luz y Dios es la luz violeta y visualizando esa luz violeta tú entras en redención pero si esa persona quiere quedarse allí sintiendo víctima este lamiéndose las heridas sintiéndose lo peor verdad que lo peor es peor que peor pues pues tú qué vas a hacer verdad y tú no tú no puedes ayudar nada a menos que esa alma lo solicite y la libertad verdad lo más importante es dejar libres a todos no crear dependencia con nadie ni depender de nadie hacer libres a los seres humanos es lo más importante que están ocupando las almas el día de hoy entonces ahí está la tarea cuando eso ocurre por supuesto la vestidura crística abarca nuestra mente nuestros sentimientos nuestra energía y ahí es donde el Cristo se vuelve victorioso donde el Cristo comanda y eso en verdad existe ese es el llamado manto sin costuras es una luz un fuego de conciencia que existe alrededor de la persona que tiene esa conciencia crística que se activa con la llama triple de amor rayo rosa sabiduría rayo dorado y poder rayo azul y eso hace que esa persona pueda liberar pueda perdonar pueda ser felices a las personas con gran amor con sabiduría o inteligencia y con fuerza espiritual verdad con fuerza interior para que ya se le dé vuelta a la página y se avance al siguiente capítulo que corresponde y podemos hacer este decreto si lo queremos y lo sentimos yo soy el Cristo victorioso que vuelve yo soy el Cristo victorioso que vuelve yo soy el Cristo victorioso que vuelve gracias Padre que así es llega el día del restablecimiento de la divinidad en su trono de autoridad allí es donde lo divino comanda y le quitas poder a lo humano para cerrar esta sesión si les parece bien podemos hacer este decreto que sella todo lo que hemos estudiado el día de hoy yo soy la resurrección y la vida de la divinidad en su trono de autoridad que toma las riendas de mi mente mis sentimientos y me mueve como el majestuoso Dios encarnado que en realidad yo soy y me convierto ahora gracias Padre que esto así es pues dudas si las hay aportaciones estamos listos justamente para cerrar esta actividad del día de hoy en este estudio metafísico yo estoy atento de ustedes ahí está Luz Galindo micrófono ok hola buenas noches ¿me escucha? sí claro ok ah Roma es que una pregunta nada más por ejemplo bueno estábamos comentando sobre la pregunta era que nosotros sentíamos como bueno si la vibra del alma se puede la podíamos percibir y por ejemplo hace rato comentaste que nosotros no podíamos meternos en el libre orgullo de las personas nada más es como pregunta o sea por ejemplo hace unos días me encontré una persona que es un chavo así como que pues como que se droga así anda muy pues así entonces venía así de frente conmigo muy así como muy muy diferente y yo sentía mucho miedo y en ese momento pues lo primero que hice fue bendecirle su Cristo interno en ese momento me estoy metiendo en su libre albedrío al momento de bendecirle su Cristo interno si luz tu pregunta es muy muy buena porque en realidad la pregunta sería que es el Cristo de cada persona entonces nosotros deberíamos de sabemos que el Cristo es la actividad de la perfección buscando expresarse en cada uno de nosotros entonces cuando tú activas el Cristo cuando tú bendices el Cristo de una persona tú estás activando su mejor versión su más elevado pensamiento sentimiento sus acciones positivas su modo constructivo de vivir y entonces en realidad ese es su verdadero ser por lo tanto tú no estás obstruyendo ni interfiriendo en su en su libertad malo fuera que tú lo hubieras agarrado de la mano y lo hubieras llevado a rehabilitarse si él no te lo pidió sabes o que le dieras un consejo de cómo pues no cuando tú invocas o saludas el Cristo en otra persona tú estás entregándole a esa persona a su propia divinidad para que su propio ser divino se haga cargo de él y allí comienza lo bueno porque el Cristo de las personas toma el mando de ellos y ahora es que empieza justamente a ser las veces superiores para ellos sí eso es así verdad es un modo de hacerlo correctamente vamos con una pregunta que tiene acá Joe dice ¿para qué quieres ver su alma? ah bueno creo que esa es una pregunta atrasada pero en realidad no es como que la quieras ver porque también es eso verdad de lo que estamos hablando es de las situaciones que nos hacen ver la necesidad de las personas porque el alma es el cúmulo de pensamientos sentimientos y acumulaciones energéticas que tiene esa persona entonces no es como que tú así cierres tus ojitos y los pongas en forma de huevito para ver si le ves el alma a alguien sino que en realidad tú estás viendo más allá de lo evidente tú estás viendo qué es lo que puede beneficiar la vida de esa persona y si esa persona te busca si esa persona quiere digámoslo así este tiene un cierto interés en ti en realidad eso es en términos del alma y de acuerdo a tu discernimiento tú sabrás qué es lo que a esa persona le va a aflojar este su problema verdad cómo lo aplicas allí y bueno eso es justamente lo que hablamos el día de hoy yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos saludamos pronto para más estudios metafísicos que la pasen muy bonito y seguimos conectados ay román 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 no te vayas no te vayas solo quiero preguntarte cómo podemos solicitar el libro de servicios a dónde nos podemos dirigir ah muy bien pues 01800 editorial metafísica verdad hay un editorial metafísica que se llama la metafísica punto com y allí los puedes solicitar y te los mandan a tu país donde andes y todo patricia está bien gracias román buenas noches buenas noches sin dios tenis de subir buenas noches buenas noches